Yo soy el Lobo Feroz Ahora que se puede comprar la mamá cabrita Trataré de engañarlas porque son tontitas las cabritas Son muy tontitas Solo tengo que decirles que soy su mamita Y me abrirán la puerta y me las comeré toditas las cabritas Yo soy el Lobo Feroz Boogie 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 Lobo Yo no soy Coccolo Ni soy Jacobo Yo me las como Yo soy el Lobo Bobo No, Bobo no, yo como Hobo Si las como las adobo Y no muere gasto Dicco el Lobo 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 Díselo Mickey, Mickey, you're so fine Soy el Lobo Y goodbye Joder,vaswl,ab様 Ha 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 A Jesper en suerte seguro Gracias.